El secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, anunció este sábado en Jerez una reestructuración de la deuda financiera del Ayuntamiento por un importe de 111 millones de euros, correspondientes a la deuda a corto plazo vencida y a largo plazo. Una medida que se espera permita al Gobierno local disponer de capacidad financiera para ir afrontando sus pagos con normalidad, así como optar a recuperar su participación en los ingresos del Estado. Beteta confirmó que esta es una medida más de apoyo del Gobierno de España al Ayuntamiento de Jerez, tras demostrar el estricto cumplimiento de su plan de ajuste y la seriedad y el rigor en la gestión económica del Gobierno local. El secretario de Estado dejó también claro que esta iniciativa se engloba en un paquete de medidas concretas especiales para Jerez que se irán aplicando a lo largo del año, ya que el Gobierno es consciente de la especial situación de Jerez y su Ayuntamiento. Estamos avanzando junto con los dos departamentos encargados de la materia, la agencia estatal, de la Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Seguridad Social con el objetivo de conseguir los oportunos aplazamientos y fraccionamientos que permitan a este Ayuntamiento ponerse al corriente del pago de las cuotas. Y junto a esta actuación, y no menor o mayor diría yo, se trataría de abordar el problema financiero. El problema financiero se abordará a través de una reestructuración de la deuda con el objetivo de conseguir que el Ayuntamiento, no solo las posiciones vencidas, sino también todas aquellas que todavía están de vencimiento pendiente, puedan ser más aplazadas a lo largo del tiempo y que tengan un periodo de carencia. Junto a esta medida, Beteta avanzó también que Jerez tendrá la oportunidad de acogerse al nuevo plan de proveedores anunciado por el Gobierno por un importe de 85 millones de euros, correspondientes a las facturas pendientes de 2012, sin descartar que se puedan incluir las del primer trimestre de 2013. Beteta destacó también la importancia de estas dos medidas, que junto a las que ya se venían desarrollando por parte del Gobierno central para apoyar a la ciudad, van a permitir que el Ayuntamiento, en una situación muy complicada por la deuda de más de mil millones de euros, disponga de capacidad financiera para ir afrontando sus pagos con normalidad. Estamos a vuestra disposición, estamos con vosotros. Tenemos medidas concretas y específicas que a lo largo de este mes se van a adoptar para hacer que se saneen las circunstancias anteriores de deuda pendiente y al mismo tiempo para que nadie pueda gastar un solo euro que no tenga. Y exigir responsabilidad personal al gestor que gaste el dinero que no tenga. Se ha acabado eso de gastar sin tener. La consecuencia directa, dijo, será que se vaya liberando la participación en los ingresos del Estado, la PIE, lo que va a suponer un importante balón de oxígeno, ya que actualmente a Jerez le corresponden 49 millones de euros. Por su parte, la alcaldesa agradeció el apoyo del Gobierno a la ciudad de Jerez, tal y como se comprometió Mariano Rajoy. María José García Pelayo aseguró que estas medidas, junto a las que ya están en marcha, van a permitir el impulso económico de la ciudad. Siempre lo hemos dicho, el Ayuntamiento de Jerez solo no puede, necesitamos de la colaboración de las administraciones y tengo que agradecerles en que en todo momento nos han escuchado, nos han atendido. Lo han hecho además desde el primer momento, entendiendo claramente la situación en la que nos encontramos y teniendo muy claro también el compromiso que iban a asumir con la ciudad. Lo que sí también tengo que decir, y lo he trasladado en la reunión con los concejales que hemos tenido antes, que es verdad que han sido exigentes con nosotros y creo que han hecho bien. Evidentemente, el hecho de que hoy se puedan trasladar las noticias que se van a trasladar, pues fruto del trabajo que previamente se ha hecho, bueno, pues siguiendo el camino que se nos ha venido trazando, no solamente, por supuesto, por el Ministerio y la Secretaría General, sino por la propia ley. Mientras tanto, desde el PSOE provincial se ha reclamado al Gobierno el mismo trato para el resto de ayuntamientos, criticando el sectarismo descarado del que a su juicio hace gala el PP. Desde el PSOE se sostiene que estas medidas deberían hacerse extensivas a otros municipios gaditanos.